Aplausos. Señorías, junto con la sanidad, la educación es otra de las piezas fundamentales en las que se sustenta el estado del bienestar. Cada día invertimos en la región de Murcia tres millones de euros en educación no universitaria y medio millón de euros en educación universitaria. Y son muchos también los profesionales que trabajan y se empeñan constantemente en formar mejor a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo en esta legislatura mejorar sensiblemente la calidad de la educación. Hemos de transformar nuestro modelo educativo hacia el desarrollo de la creatividad, los nuevos formatos de enseñanza digital, el bilingüismo y las formas de aprender haciendo, experimentando y practicando. Todo ello para dar la mejor formación posible a nuestros hijos, la que les permita desarrollar sus capacidades y habilidades, que les requerirá un futuro muy cercano. Me habrán oído decir que los principios fundamentales que defiendo en materia educativa son la libertad y la igualdad. Libertad para que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, ya sean en centros públicos o concertados. Libertad para que las familias decidan el centro al que quieren llevar a sus hijos, conociendo con transparencia los resultados educativos de cada uno de ellos en la región de Murcia. Lo que no se evalúa, se devalúa. Por eso, señorías, nuestra obligación y el derecho de los padres es conocer los resultados. Seguiremos evaluando y publicando resultados. Transparencia. Señorías, defiendo la igualdad de oportunidades para todos, mediante una educación inclusiva de calidad, basada en la detección precoz que permita ayudar y recuperar a alumnos con dificultades. E igualmente ofrezca oportunidades y recursos necesarios a los alumnos de altas capacidades. Igualdad para aquellos que, no teniendo recursos, no tengan tampoco impedimentos para llevar a sus hijos al colegio. Por eso, incrementaremos las ayudas para comedor, transporte, material escoral, libros de texto y libros electrónicos. Más becas para los que menos tienen. Ningún alumno abandonará la educación en la región de Murcia por falta de recursos económicos. Nuestro sistema educativo está en proceso de transformación y tenemos la oportunidad de dar un importante paso hacia la excelencia. Para ello, impulsaré las propuestas que hemos diseñado en esa estrategia más calidad educativa, más éxito escolar. Buscaremos la excelencia educativa con medidas de fomento de la cultura del esfuerzo, el reconocimiento del mérito y potenciando las materias instrumentales. Dotaremos también de mayor autonomía a los centros educativos, propiciando así sus proyectos de especialización. Vamos a impulsar el aprendizaje de idiomas, generalizando la opción del bilingüismo en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tanto en primaria como en secundaria. Cuanto antes, el 100% de los centros educativos de nuestra red deben ser bilingües. Y ya les anuncio que todos los nuevos colegios que se construyan también serán bilingües. Y en esta misma línea aumentaremos la oferta de plazas en la escuela de idiomas, generalizando el aprendizaje del nivel C1 en las mismas. Y en formación profesional implementaremos el reciente plan regional de formación profesional 2015-2020. Desarrollaremos la formación profesional básica como instrumento para luchar contra el abandono educativo temprano. Impulsaremos en colaboración con el sector empresarial la formación profesional dual como modelo de éxito para la empleabilidad. Señorías, los docentes son la figura clave del sistema educativo. Cuentan con mi respeto, mi reconocimiento y mi máxima consideración profesional. Haré todo lo posible para seguir poniendo en valor a los profesionales de la educación, dignificando su función, su autoridad, apostando por la formación docente de calidad y fomentando los proyectos de innovación que mejoren la calidad educativa. Mejoraremos también en esta legislatura sus condiciones económicas y laborales. Y eliminaremos las tasas de reposición. Seguiremos reconociendo la importancia de la función directiva para el buen funcionamiento de los centros. Y todo eso lo haremos buscando el consenso con la comunidad educativa, con los padres y madres, con los máximos implicados en mejorar la educación. Y, por supuesto, con todos los partidos con representación parlamentaria. Porque, señorías, la educación debe ser una prioridad enfocada con el máximo consenso posible. Por eso les anuncio que trabajaremos para conseguir, durante esta legislatura, un gran pacto regional por la educación que dé estabilidad a las políticas educativas a medio y a largo plazo. Debemos diseñar, con ese máximo consenso, una hoja de ruta para dar la mejor educación posible y que merecen nuestros hijos y la región de Murcia necesitan. Y, muy unido a la educación, encontramos al deporte. Hemos cumplido el compromiso de avanzar en la regulación y mejora del deporte durante esta legislatura pasada. El 24 de marzo se publicó la Ley Regional de Actividad Física y del Deporte, con grandes novedades en materia de organización, formación, instalaciones deportivas, entidades deportivas, competiciones, disciplina deportiva, dopaje, entre otras muchas. Esa ley supone un importante avance, que se une a las iniciativas que vamos a lanzar en esta legislatura. Vamos a apoyar el deporte base y a fomentarlo en las escuelas y en las universidades. Daremos también soporte a los atletas preolímpicos y olímpicos, colaborando para ello y estrechamente con iniciativas privadas y, especialmente, con la Fundación Universitaria San Antonio, que esté realizando una encomiable labor de apoyo a los deportistas y atletas españoles y murcianos. Y, además, permítame que en este punto felicite en nombre de todos, seguro, a nuestros atletas, Alejandro Valverde y a Luis León, que últimamente nos han dado grandes alegrías como murcianos y todos nos sentimos orgullosos de su gesta deportiva. Señora presidenta, señores y señoras diputados y diputadas, un nuevo modelo productivo que necesita…, este nuevo modelo productivo que necesita la región de Murcia debe ser el instrumento de crecimiento económico y de creación de empleo. Debe hacer que mejore sensiblemente los indicadores fundamentales de nuestro progreso como región. El empleo, el abandono escolar, el PIB, el peso del sector industrial, la productividad, la creación de empresas, las exportaciones, el gasto en I más D más I. La hoja de ruta regional para definir esta vía renovada hacia la prosperidad de la sociedad murciana se encuentra en el plan estratégico de la región de Murcia 2014-2020. Un plan en el que participaron los agentes sociales, todos, que se nutrió de las aportaciones del Consejo Económico y Social, de expertos y de la sociedad en general, mediante un proceso que fue ejemplar en lo participativo y, para mí, un referente a seguir. Pero debe ser y será para este Gobierno un documento vivo, dinámico, sujeto a cambios por su constante evaluación. El crecimiento económico es la llave para el desarrollo y mejora de nuestra región, de cada individuo y de la colectividad. Y debe venir de la mano de nuestras empresas y de nuestros emprendedores. Los murcianos no se levantan por la mañana pensando en lo bueno que es un crecimiento del 2% en la economía, ni tampoco comentan la prima de riego o los intereses de deuda mientras cenan en familia. La gente quiere que su hijo, su hermano, su padre encuentre un empleo, tenga un salario digno y progresen profesionalmente. Esa es su verdadera preocupación, como también es la mía. Los datos objetivos reflejan que los sacrificios y esfuerzos obligados por las circunstancias tuvimos que hacer estamos afrontándolos con éxito y empiezan a dar sus frutos. En el año 2014 se ha terminado con un crecimiento del 2% y las previsiones indican que cerraremos el 2015 con un crecimiento cercano al 4% del PIB. En este contexto, la mejora de la actividad económica se está trasladando a la recuperación de los ingresos regionales. De hecho, en los primeros cinco meses del año, los ingresos tributarios gestionados por la comunidad autónoma han crecido un 10%. Sin embargo, el buen comportamiento de nuestros tributos no es suficiente para corregir el desequilibrio presupuestario que aún tiene la región de Murcia. Como saben, ese desajuste procede fundamentalmente de nuestra infradotación en el sistema de financiación autonómica, que aporta más de tres cuartas partes del mismo. Creo en España, en la lealtad institucional y en la solidaridad que se remarca en nuestra Constitución. Pero no seremos un Gobierno conformista o una región acomodaticia con el poder, porque tenemos muy claro lo que necesitamos para ser una parte importante de lo común. Por eso reclamamos enérgicamente una financiación autonómica justa para la región de Murcia. Será una exigencia irrenunciable desde el primer día de mi Gobierno. A estas alturas todo el mundo reconoce que el modelo actual, que estuvo condicionado por exigencias nacionalistas del pasado, ha fracasado. El modelo actual maltrata sistemáticamente a nuestra región. Es un modelo opaco, confuso, que genera desigualdades evidentes en las condiciones de acceso a los servicios públicos de los españoles. Si Murcia hubiera tenido la financiación adecuada, no tendríamos que afrontar ni el déficit ni la deuda que hoy atenazan nuestras cuentas públicas. Como tantas veces ha reconocido el presidente Garra. Les propongo, señorías, la creación de un grupo de trabajo en esta Cámara para estudiar y consensuar una propuesta al modelo de financiación que trate a nuestra región de Murcia, a todos los murcianos, de una forma igualitaria. Y me comprometo a defender enérgicamente dicho modelo más allá de donde sea necesario. Esperen de mí firmeza ante el Gobierno de España. Sepan que pelearé sin descanso lo que considero justo para la región de Murcia y que no descansaré hasta que pueda conseguirlo. Señorías, entre las obligaciones que nos imponemos está también la búsqueda de la estabilidad presupuestaria. No se puede gastar sistemáticamente más de lo que se ingrese, pero debemos procurar equilibrar nuestras cuentas regionales y sanearlas con inteligencia y con una buena gestión. Así será la mejor garantía que tendremos de atender los problemas de los ciudadanos y garantizar los servicios públicos que queremos para ellos es esa gestión. Nuestra obligación es la de gestionar de forma sostenible, responsable, las cuentas públicas, con políticas que permitan la generación de ingresos compatibles con la reducción de la presión fiscal, mediante el incremento del consumo de la actividad empresarial y la identificación y, sobre todo, la lucha contra el fraude fiscal. Porque, señorías, la principal obligación de este Gobierno será proteger a los murcianos y facilitar sus sueños, pero no dirigir sus vidas. Debemos reducir el gasto corriente mediante una gestión eficiente del gasto público. El Gobierno de la región ha conseguido reducir el gasto corriente estructural en 900 millones de euros, una reducción del 18%. Nos encontramos a la cabeza de las regiones con mayor esfuerzo de reducción del gasto corriente en el año 2014. Y seguiremos avanzando en mejorar y hacer más eficiente todo el sistema público regional, cada departamento y todos los entes y organismos dependientes de la comunidad autónoma. Señorías, hemos de ser capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios con responsabilidad en esta Cámara para cimentar un modelo económico que sea capaz de proveer a los ciudadanos un amplio nivel de protección y de solidaridad social. Una economía de largo recorrido, que crezca de forma sostenida, basada en el talento, en el reconocimiento del esfuerzo, la innovación y la adaptación permanente a los cambios. Quiero que nuestra región se caracterice por ser un entorno estable y sin sobresaltos, sin sobresaltos financieros especialmente. Quiero que nuestra región tenga unas cuentas públicas saneadas, con equilibrio entre ingresos y gastos. Quiero que nuestra región tenga un entorno económico sin trabas y con muchas facilidades para desarrollar proyectos empresariales, para emprender y reemprender. Quiero que la región de Murcia sea un entorno mucho más atractivo a la inversión extranjera y del resto de España, para la instalación de nuevas empresas, para atraer talento y capital. Desde el Gobierno impulsaremos con determinación la supresión de las autorizaciones administrativas previas. Pondremos en marcha un verdadero plan de implantación generalizada de la Administración electrónica, no solo en la comunidad, sino mejorando las relaciones y la cooperación con la Administración local y la del Estado. Vamos a apodar el entramado normativo regional para ponerlo al servicio de la creación de empleo, acabar con la carrera de obstáculos burocráticos que a veces tienen que superar los autónomos, los empresarios y los emprendedores. La región de Murcia debe aspirar a convertirse en el mayor espacio de libertad económica de la cuenca del Mediterráneo. Y, para conseguirlo, rebajaremos la presión fiscal a las familias que consuman, para que consuman, a las empresas para que crezcan y produzcan, a los trabajadores para que reactiven la economía doméstica, a los empresarios para que tomen decisiones de inversión. Los empresarios deben dedicar su tiempo a hacer crecer su proyecto empresarial y a crear empleo estable y de calidad y no a pelearse con la Administración. Les propongo comenzar en esta Cámara dando ejemplo con la eliminación y simplificación de trámites administrativos. Les pido el compromiso de derogar una ley anterior cada vez que una nueva ley se apruebe en este Parlamento. Insisto, señorías, hagamos de esta legislatura la más reformista de la historia democrática de la región. Aprovechemos esta gran oportunidad. La sociedad murciana lo pide y lo espera de nosotros. Señora presidenta, señorías, quiero que me acompañen en el compromiso de devolver a las familias a su situación previa a la crisis. Nadie debe quedarse atrás en esta recuperación económica. Debe llegar a todos y a cada uno de los españoles, de los murcianos, de las murcianas. Quiero que las políticas económicas de los próximos cuatro años se centren en ayudar al dueño del pequeño taller de coches de Cieza, que ha visto cómo han bajado notablemente sus ventas, al pequeño empresario de un establecimiento turístico de San Javier o a un agricultor del Guadalentín. Porque todos ellos, señorías, luchan día a día para mantener y crear empleo, sacando adelante sus familias. Las familias han sido y son hoy el refugio de sus miembros desempleados. Debemos defenderlas y apoyarlas como institución más importante de la sociedad. Pero, sobre todo, a las familias con menos recursos, a las familias con ambos progenitores en paro, a las familias numerosas, a las que peor lo están pasando. Ellas se merecen mayores esfuerzos y mayor solidaridad. Me comprometo a revisar la fiscalidad, a rebajar la carga impositiva a las familias numerosas, con una deducción del IRPF, en el IRPF de 100 euros por el primer hijo, 200 euros por el segundo, 300 euros por el tercero y así sucesivamente. También nos comprometemos a considerar familia numerosa especial, aquella formada por tres hijos en la que uno de ellos o alguno de sus progenitores tengan algún tipo de discapacidad. Estas son algunas de las medidas que contemplará el Plan Regional de Apoyo a las Familias, en el que ya hemos empezado a trabajar y para el que les pediré también su colaboración. Creo firmemente que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso vamos a reducir todo lo que se pueda los impuestos. Piensen en ese agricultor que lleva trabajando toda su vida y que en ese tiempo ha conseguido reunir cierto patrimonio para dejar a sus hijos en herencia. No podemos castigar ese sacrificio con impuestos. Por eso vamos a apoyar a las empresas familiares, suprimiéndoles el impuesto de sucesiones y donaciones, bajando el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y onerosas y de los actos jurídicos documentados y reduciendo el injusto impuesto de sucesiones y donaciones de manera muy significativa al resto de los ciudadanos. Les planteo también una reducción del IRPF en su tramo autonómico. Es un compromiso asumido en campaña y que plantearemos de forma progresiva. También reivindicaremos insistentemente que se bajen las cotizaciones a la seguridad social que afectan a las empresas como instrumento esencial de empleo y de competitividad exterior. Nuestro compromiso con el millón y medio de murcianos y con los más de 87.000 empresarios que generan riqueza en nuestra región es el de crear el entorno jurídico, económico y social más favorable que ayude a progresar individual y colectivamente. Decía el presidente del Gobierno de España que nuestro país necesita 20 millones de empleos para mantener el estado del bienestar. Murcia, señorías, en esa línea, precisa que su población ocupada alcance las 600.000 personas en esta legislatura. La creación de empleo será la prioridad absoluta y esencial del Gobierno de la región de Murcia. Desarrollaremos la Estrategia Regional para la Creación de Empleo 2014-2016 con nuevas medidas y reformas en nuevas políticas activas de empleo. Pondremos más recursos en los programas de apoyo a la contratación indefinida, el de contratos formativos en prácticas, el de prácticas no laborales, el cheque formación y el de conservación en la conversión, perdón, en contratos indefinidos a formativos, formativos indefinidos. Y empezaremos, les aseguro, a ver los frutos del programa de garantía juvenil. Daremos alas a nuestro sistema productivo para que se generen oportunidades de empleo, para contribuir a recuperar la ilusión y la esperanza en un futuro mejor para muchos murcianos que quieren trabajar. Señorías, muchos jóvenes murcianos han tenido que salir fuera en estos años de crisis para buscar oportunidades laborales en Alemania, Chile, Estados Unidos, Brasil o China, por citar solo algunos ejemplos. Talento que pide el visado en busca de aventuras laborales y vitales fuera de nuestra región. Ahora que comenzamos a percibir los efectos de la recuperación es cuando tenemos que hacer posible que vuelvan. Quiero que vuelvan para que sean nuestras empresas las que aprovechen sus capacidades y sus experiencias internacionales adquiridas. Quiero que vuelvan para que retornen con sus familias, con su gente a su tierra, para que tengan la oportunidad de trabajar con nosotros, en su región. Para eso pondremos en marcha la iniciativa Visado Talento, con ayudas para el retorno, para la mediación laboral y la asistencia en la búsqueda de empleo en las empresas de nuestra región. Es incuestionable la premisa de que el empleo lo crean las empresas. Me planteo introducir las reformas necesarias para liberar e impulsar nuestro sistema productivo. Durante el último ejercicio ha comenzado la aceleración de la reconstrucción de nuestro tejido productivo. Se están creando más de 2.500 empresas mercantiles al año. Se han dado de alta más de 2.500 nuevos autónomos y se han creado cerca de 200 nuevas cooperativas. Creamos más empresas que la media nacional. Hay más altas en el régimen de autónomos que la media nacional. Y se crean más empresas de economía social que la media nacional. Esto, señorías, no es solo una agradable casualidad. Vamos a seguir poniendo en marcha nuevas políticas de apoyo al emprendimiento, de fomento de la cultura emprendedora, especialmente en edades tempranas y desde el sistema educativo, en formación profesional y en las universidades. Para eso, contamos con el plan de apoyo a los emprendedores 2014-2017, que coordina el Instituto de Fomento, con la participación de los ayuntamientos, asociaciones empresariales y confederaciones, agentes económicos y sociales y centros de empresa e innovación. Y, por supuesto, seguiremos incentivando la economía social, porque se trata de un modelo empresarial creador de oportunidades de autoempleo colectivo. Así se refleja también en nuestra estrategia de desarrollo regional. Junto con las principales organizaciones empresariales de economía social de este sector, seguiremos impulsando el Pacto Regional por la Economía Social. Señorías, como auténtico objetivo de justicia social nos planteamos también proteger a la mujer empresaria y a la mujer trabajadora. Debemos conseguir, unidos, reducir la brecha de género que todavía penaliza a la mujer en el ámbito laboral y empresarial. La igualdad de oportunidades, aún hoy, sigue siendo un territorio por conquistar. Si muchas mujeres sienten que tienen que vencer más obstáculos que los hombres para conseguir lo mismo, es porque realmente es así. Aunque hemos avanzado extraordinariamente en igualdad, señorías, no es suficiente. Necesitamos más conciliación, más respeto a la diferencia, más igualdad de oportunidades y más protección entre los abusos y la violencia de género. Para esto debemos innovar también con nuevas y valientes medidas que estarán integradas en un programa regional contra la brecha de género. Aumentaremos las actuaciones en materia de conciliación. Incentivaremos a las empresas que traten con igualdad salarial y laboral a sus empleadas y directivas. Pondremos en marcha iniciativas para ayudar a las familias monoparentales con dos o más hijos a su cargo, entre otras decisiones, con este mismo objetivo. Señorías, debemos contribuir a una nueva concepción del fracaso empresarial. Soy partidario de que cambiemos la actitud que hay ante el fracaso en nuestro país. Solo un porcentaje muy pequeño, que no llega al 10% de las empresas nuevas, logran superar los primeros cinco años de vida. Debemos apoyar las segundas oportunidades para autónomos, pequeños comerciantes, emprendedores de nuestra región, que arriesgan con valentía. Les propongo desarrollar en la región la Ley Nacional de Segunda Oportunidad y desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar las segundas oportunidades. Nuestros empresarios hacen crecer a sus empresas con inteligencia y decisión, generando empleo y superando las barreras regionales en la comercialización de sus productos y servicios. En los últimos cinco años, nuestra región ha vivido un fortísimo incremento de sus exportaciones, que se han duplicado con crecimientos anuales que doblan el experimentado en la media nacional. Nos colocamos en el cuarto lugar como provincia exportadora, tan solo detrás de Barcelona, Madrid y Valencia. Pero para exportar más hace falta innovar más. La I más D debe convertirse en innovación que genere negocio, nuevos productos y procesos. Durante esta legislatura desarrollaremos la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de la Región de Murcia, Ristres. Y transformaremos nuestro sistema de ciencia, empresa e innovación de la mano de nuestros investigadores, de los grupos de investigación públicos y privados, de los centros y parques tecnológicos y del sector empresarial. Y como la innovación es el talento puesto en juego, debemos favorecer la orientación del capital humano hacia las necesidades de nuestras empresas. Queremos que las universidades conecten aún más con las empresas. Los estudiantes universitarios, cuando acaban sus estudios, deben estar capacitados para lo que el mercado demanda y las empresas necesitan. Por eso vamos a apoyar el bilingüismo en todos los niveles. Vamos a incentivar los doctorados empresariales. Vamos a impulsar la formación profesional y universitaria dual. Pondremos en marcha un programa para la incorporación de tecnólogos en nuestras empresas, entre otras medidas. Para ello será necesaria la colaboración con las universidades de la región, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena y, por supuesto, también con la UCAM. Con todas, señorías, porque todas cuentan con profesionales entregados y con una capacidad acreditada. Todas se ocupan de miles de jóvenes murcianos en los que sus padres depositan sus esfuerzos, esperanzas e ilusiones. Y en este sentido debemos llegar lo antes posible a un acuerdo que garantice la financiación plurianual a las universidades públicas de nuestra región para su crecimiento y sostenibilidad. No duden que mi mano está tendida para alcanzar un amplio consenso en este sentido. Porque queremos solucionar esta preocupación de los equipos gestores para que se centren en lo más importante. Deben estar concentrados en transformar estas instituciones centenarias –en el caso de la Universidad de Murcia, justo este año de su centenaria–, insisto, para adaptarse a un entorno vertiginosamente cambiante y exigente. Señorías, también necesitamos contar con más y mejores infraestructuras y con recursos imprescindibles. España cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras mejor dotadas en el mundo y cuenta igualmente con un desequilibrio palmario en el reparto de las mismas, dejando a algunas regiones, como Murcia, mal conectadas con el resto y con Europa. Por eso ya hablé en Moncloa con el presidente del Gobierno muy recientemente y para reclamar lo que hoy por derecho nos corresponde. Defenderemos un proyecto único y compartido de agua para España, que equilibre los excedentes con los déficits, de donde sobra a donde se hace falta. Señorías, señoras y señores, trasvases. El agua, señorías, es un derecho de los murcianos como españoles. No es propiedad de ninguna comunidad en particular. No es de extremeños, ni gallegos, ni aragoneses, ni madrileños o catalanes. Los murcianos tenemos un déficit hídrico reconocido de 480 hectómetros cúbicos anuales al menos, cuando en el conjunto de España hay un superávit de 5.000 hectómetros cúbicos. Es irracional que en unas comunidades se necesiten ayudas para compensar los efectos de las inundaciones, mientras en otras pedimos ayudas para compensar los efectos de la sequía. Y todo en el mismo año. Esto, señorías, es irracional, irracional. Abordar la conexión entre cuencas, el precio social del agua, los bancos del agua, tanto para las necesidades básicas de la población como para el desarrollo agroindustrial de nuestro tejido empresarial, son cuestiones sencillamente irrenunciables. Vamos a exigir que se debata e impulse un gran pacto nacional del agua. Pero empecemos por nuestra región. Les pediré, les propondré y les pediré que apoyemos un pacto regional del agua, dando ejemplo al resto de España. Por unidad, sumando esfuerzo, nuestra posición habrá de ser más fuerte en la reivindicación de los recursos que por derecho nos corresponden. No tengan ninguna duda en eso. Y, además, señorías, las infraestructuras son las arterias por las que fluyen oportunidades. Yo quiero para los murcianos, como mínimo, las mismas oportunidades que los madrileños o los vascos, que nuestros vecinos de Albacete o de Alicante. Queremos una región vertebrada conectada con el exterior por la red de alta velocidad ferroviaria. Murcia, Cartagena y Lorca, conectadas con España y Europa por alta velocidad. Lo hemos dicho en público y también en Moncloa. Ave para Murcia, Cartagena y Lorca. Quiero, además, un ave que llegue soterrado a la capital de la región y que se ejecute su completa integración y soterramiento a su paso por nuestra capital, como también lo defiende el alcalde de la ciudad, don José Ballesta. Quiero que se complete el pasillo ferroviario de la variante de Camarillas. Conectaremos más rápido con Madrid y, a la vez, se recrecerá la presa del pantano de Camarillas, lo que se incrementará con ello las reservas, unas reservas en nuestra cuenca muy necesarias. Señorías, no les voy a ocultar las dificultades que ha tenido la construcción y puesta en funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Corvera. Pero la realidad es que ya está finalizado y quedan menos trámites para que lo veamos operativo. Nuestro compromiso será ponerlo en funcionamiento cuanto antes. Nuestro aeropuerto no tendrá restricciones de espacio aéreo ni horarios ni tendrá barreras que le resten competitividad y será un atractivo imprescindible para las compañías comerciales que esperan su apertura. Queremos seguir creciendo como región exportadora conectada al mundo por el puerto del Gorguel y con Europa por el corredor mediterráneo. La dársena del Gorguel será una de las grandes palancas de crecimiento económico para Cartagena y la región de Murcia, junto con el corredor mediterráneo. Estos dos objetivos son también irrenunciables porque comunicarán nuestra industria por mar con los principales puertos del mundo y por ferrocarril con todo el arco mediterráneo hasta Europa y Asia, desde Algeciras hasta Ucrania. Señorías, en esta región hay algunas cosas que hacemos especialmente bien. Quiero potenciar un sector industrial basado en hacer de forma excelente lo que hasta ahora solo hacemos bien. El reto que tenemos por delante consiste en especializarnos para crecer. Ya no vale el café para todos. En nuestro modelo competitivo tenemos que basar la solidez y la estabilidad de nuestra riqueza en la fortaleza de nuestra industria. Tomando como referencia las medidas de la agenda para el fortalecimiento del sector industrial de España, del Ministerio de Industria, vamos a diseñar un plan integral para la reindustrialización y el apoyo a la industria en la región de Murcia. Apostaremos por el crecimiento de los sectores más competitivos de nuestra industria, aumentando su tamaño y capacidad, y por lo que se ha venido en llamar la industria 4.0, la nueva revolución industrial basada en la automatización. Permítanme, señorías, permítanme que diga una obviedad, pero que a veces olvidamos. La región de Murcia es un destino turístico que recibe millones de visitantes a lo largo del año. En el año 2014 la región fue la que más creció en entrada de viajeros internacionales, con un incremento del 29,6 %. Pero debemos darle un giro a nuestra política turística, porque tenemos mucho margen de mejora. Hemos de poner en valor la variadísima oferta turística de nuestra región, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestros parajes naturales, para que sean una fuente de disfrute para todos nosotros y los que nos visitan. El mar menor y nuestro litoral, desde el Mojón a Calarreona, son nuestro tesoro natural, nuestro principal activo turístico. No cabe ninguna duda. Vamos a cuidarlo, a mimarlo, para aprovechar al máximo su potencial turístico que no estamos poniendo en valor suficientemente. Nos sentiremos orgullosos de nuestras playas, nuestros paseos marítimos y nuestro espíritu mediterráneo. Vincularemos el ocio turístico con la cultura, con los festivales de música, la gastronomía, el bienestar, el turismo de salud, para diseñar un nuevo concepto de gastroturismo saludable, vinculado a los nuevos activos turísticos. Gracias. Gracias.